Más de 1.200 corredores se han dado cita hoy en la octava carrera por montaña Sierra Blanca que se estrena en esta edición como la primera prueba de la Copa de España. La alcaldesa Ángeles Muñoz, que ha asistido a la salida de la categoría de 28 kilómetros junto al concejal de deportes Manuel Cardeña, ha destacado la importancia de este evento deportivo desde el punto de vista turístico y de promoción de nuestro magnífico entorno natural. La regidora, que ha recordado que es una competición que ya está consolidada, ha valorado que presenta un itinerario de montaña muy duro. La carrera cuenta con el apoyo del programa de patrocinio de la Delegación de Deportes Marca Marbella hasta el 2025. Comprende cinco recorridos, uno para juveniles con salida de Zarblanca, otro para cadetes con comienzo en Puerto Rico Bajo y tres para adultos con salida del Pirulí y meta en el Parque Vigil de Quiñones, con distancias de 42, 28 y 15 kilómetros. La alcaldesa ha agradecido su labor a la organización y a los 35 voluntarios de protección civil que hacen posible que sea una carrera donde todos los participantes disfruten. ¡T CPA Brandon & G lui y dua! Muchas gracias. Pintararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararsiете께 ac Competition eingangs Claire. Está muy cheto, ¿qué tal? Muy bonita, ¿me la más sabe? Muy bien, muy bien Yo tenía aquí un video rota, pero muy bonita Claro que sigo, hombre, yo hago esto ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Bueno, yo estoy dando igual a tu amigo Amigo, yo estoy dando igual a tu garajita Gracias ¡Ay, sin vergüenza! 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 ¿Qué tal? ¡Ay, sin vergüenza! 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 No es uno de los que... Soy uno de los... El seguro de los que va a estar ahí... La embarida está... Al final... Quando we're off pregnant... Watch out, they're losing theiretta... ...¿eh, so en finitas... ...i know for you toress... ...iene que ser... ...Abğğğğğğğblyyuz... ¿A hinl AA? Uy, es que va a sobrar el chavala... are you out? iltom21 Elia, est... Estaba por ahí. Estaba grabando spans... ...theglar loss 1 Enhorabuena to送 vés, ¿eh? Entonces... Le ha dicho cóm一個 bonito... Eres con el, ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Venga, que ya queda poquito! ¡Venga, que ya queda poquito! ¡Cuarenta metros!